Tras publicar este viernes su primer single El Relámpago, Amaya ha querido presentarlo por todo lo alto en el Festival Warm Up de Murcia. Aunque su esperado álbum sigue sin fecha de estreno, en este concierto ha sido la primera vez que la artista ha cantado sus propios temas, mucho antes de que salgan a la luz. Así, la cantante marca su propio ritmo, demostrando que está implicada en todos los procesos de creación. Alternando guitarra y piano, Amaya interpretó además alguna versión, como una interpretación del hit de Luis Miguel, Ahora te puedes marchar, conquistando a los asistentes con su honestidad. Pero sin duda lo que ha destacado también de este concierto único ha sido la presencia de Carolina Durante, con quien aprovechó para cantar el dueto Perdona Ahora sí que sí, tema que no formará parte de su próximo disco. La banda es también una de las más aclamadas del panorama musical nacional. En el Warm Up quisieron deleitar a sus fans con temas nuevos, como las canciones de Juanita o Joder no sé, y hits ya emblemáticos como La noche de los Muertos Vivientes o Cayetano. De momento, la siguiente parada de la banda será en el Crank Festival el 9 de mayo, mientras que Amaya actuará en el Mallorca Live Festival el 10 de mayo, donde seguro que volverá a sorprender a todos los asistentes. Parece que aunque los nuevos temas de la Navarra se hayan hecho derrogar, todo apunta a que se convertirán en grandes éxitos.